Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yolanda y me alegro que estéis por aquí. En este vídeo os voy a decir cómo limpio yo la chimenea. He de deciros que la he dejado varios días sin limpiar para que se quede más agarrada la suciedad al vidrio y así poder probar este producto casero y ver si funciona tan bien cuando está muy sucio. Este método lo uso yo a diario y me va bien, pero quería averiguar si va igual de bien con tanta suciedad. Y lo que yo utilizo es una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre. En este caso voy a usar vinagre de limpieza concentrado que es 100% natural. Solo lleva vinagre, pero es para limpiar. Si no tenéis este, podéis usar vinagre de manzana, vinagre de vino, el que tengáis. La diferencia principal es en la acidez, que en el de limpieza es ligeramente mayor. La proporción que yo uso es una cucharada de bicarbonato de sodio por medio vaso de vinagre. Porque estos dos elementos reaccionan al juntarse, produciendo dióxido de carbono entre otros elementos. Lo que hace que aparezcan estas burbujitas y si lo hacemos en un recipiente pequeño se nos puede derramar todo. El bicarbonato tiene poder desengrasante y es abrasivo. Y el vinagre es desinfectante, desengrasante y abrillantador. Así que la mezcla de estos dos productos es un increíble limpiador. Y no solo para el vidrio de la chimenea, ya os iré mostrando más utilidades de estos productos. La parte de retirar las cenizas ya lo sabéis todos, así que esto lo voy a pasar rápido. Eso sí, no os deshagáis de las cenizas todavía. Yo cojo un estropajo viejo y le pongo un poco de esta mezcla. Ahora lo paso por el vidrio pero sin frotar. Solo quiero remojarlo. Como veis, la suciedad empieza a salir sola, sin frotar. Lo dejo unos 10 minutos a actuar y después cojo un poquito de ceniza de la que retiré y mojo el estropajo en ella. Lo mejor sería colarla para que esté fina y libre de carbón. Pero bueno, yo ya lo he hecho así para el vídeo así como un poco rápido. La ceniza tiene también muchas propiedades. Yo la uso para varias cosas que también os iré enseñando en próximos vídeos. Así que con esto voy a ir frotando, añadiendo la mezcla y frotando con la ceniza. Y así sucesivamente hasta que ya vaya saliendo. Para las esquinas del vidrio. Yo uso la cuchilla de la vitrocerámica porque siempre se queda más agarrado por aquí. Os dije que dejé sin limpiar varios días la chimenea para ver si este remedio funciona tan sucio. Y funciona. Solo que en este caso estoy utilizando la cuchilla. Y si tenéis la chimenea al día no vais a tener que rascar. Después paso un paño húmedo para quitar los restos. Enjuago el paño y lo vuelvo a pasar. Y después lo seco con un paño limpito y seco. Y como veis, así limpio yo la chimenea. Con productos naturales que no perjudican el medio ambiente. Para que veáis lo que os dije de tener al día la chimenea. Esta es la suciedad que se ha acumulado el día siguiente. Como veis, usando el mismo método no ha hecho falta que rasque con la cuchilla. Así que si lo hacéis a diario no os va a costar ningún trabajo limpiarla. Espero que os haya servido este truquito. En próximos vídeos os enseñaré para qué más uso yo la ceniza y cómo limpiar sin químicos. Si os ha gustado no olvidéis darle a like y suscribiros para estar al tanto de estos vídeos. Un besazo enorme.